En esta distribución gráfica hay que encontrar relacionando los números, me fijo que el incone te está acá en la cabeza, entonces relaciono los brazos y las patitas me da la cabeza, relacionando brazos y patitas me da la cabeza, entonces aquí fijémonos que relación puede haber, miren por favor esto no es magia, son números, digo 8 por 4, 32 en los brazos y en las patitas 16 más 14, esto me da 30 y la diferencia, mira que lindo tigres, la diferencia me da 2, que hermoso, fíjate acá, 7 por 2 me da 14 y la suma de las patitas también como el anterior me da 12 y si lo resto ¿cuánto me da 14 menos 12? 2, es la misma relación, entonces lo aplicamos aquí, aquí, digo multiplico los bracitos 5 por 5, 25, sumo las patitas, mira sumo las patitas, 17 y resto y al restar me dará X y ¿cuánto es 25 menos 17? 25 menos 17 es 8, respuesta del ejercicio.